A ver, ¿qué prohibieres? A ver, ¿qué prohibieres? ¿Bañarte tallándote con un bebé judío? ¿O con un jabón? Interesante ¿El bebé tiene aroma a lavanda? ¿O es aroma a bebé? A lavanda transportadora donde lo llevaron ¿Qué es tú? ¡Ay, qué genial! Güey, el otro día fui a la tienda Y vi los mitos 18 pesos, güey ¿Nada de caberías? ¡No mames, güey! No, güey Ni siquiera en tiempos de clavitud eran tan caros Ni siquiera hace 200 años eran tan caros los negritos, güey ¡No mames! Como la otra vez llegaba Llegó un judío, ¿no? Y nos preguntó No sé qué cosas Ah, esa anécdota Esa anécdota, sí La verdad es que un judío me pidió mi número Y le dije que ya nos ponían nombre ¿Sabes cómo asustar un judío, güey? ¿Cómo? Te bajas el pantalón Y le muestras tu pito Y si no estás circuncidado Se asustan, güey De hecho, de hecho ¿Quién sabe qué tiene? Sí, los judíos con el prepucio, güey Ya sé Es más de Moisés Parece que ya viene en camino, güey Ok Ah, no, espera Va al repartidor A la tienda apenas Wow Dice llegada a más tardar 10.55 Está bien Bueno ¿Qué tenemos hoy, Isaac? ¿Qué nos depara el destino el día de hoy? Si en lugar de masturbándome en mi casa Hubiera estudiado Ahora podría estar masturbándome en un despacho ¿O no? Ayer voy a donar sangre Pero resulta que tiene que ser la mía Es muy bueno Es muy bueno Güey Aquí nos consideran racistas, ¿verdad? Sí Pero no, güey Yo no soy racista ¿Por qué? O sea, yo Yo No sé por qué me dicen racistas Si yo tengo tres negros y los trato bien Ah, mira Fíjate que viéndolo bien Se me ve bien Ahorita que me ve ya Baja tu micrófono Lo que tomas En tu izquierda Fíjate que ahorita Ahorita ya viéndome bien Mira Ay, ya no se nota tan culera La panza No, de hecho te ves muy delgado Sí, me estoy viendo Que sí me estoy viendo Sí, me estoy viendo Este, ¿cómo se llama? Sabroso Presentable, güey Sabroso Sí, sí Holder boy ¿Qué tenemos para hoy? Ay, Nací nos cambió Si se equivocó Estábamos arriba Ya no se acomodó Ah, no me equivoqué Es que siempre se sienten así Bueno, ya sé, güey Ya sé A ver, espérame, espérame Eh, no sé si Beto quiere que vea Ah, a ver, este Paréntesis Dice Luis que mañana va a venir Que si no quieres que vea a tu mamá Sí, claro Ah, dice que sí Esto Ah, sí, pásame el link, por favor Quizá cuenta algo de mientras Mientras contesto mensajes ¿Y de qué fuiste a Puebla? Fui a Puebla ¿Cómo te fue a Puebla? ¿Fuiste a pueblear? No O sea, ¿fuiste a Puebla y no fuiste a pueblear? Fíjate que ¿Qué clase de estupidez es esa? Fíjate que no soy muy fan de De Puebla ¿Por qué? Va a sonar bien guay, chican Pero me cansé de viajar No, sí te lo creo, eh Sí te lo creo La verdad, sí te lo creo Este No, es que desde chico Me tocó viajar demasiado Y Puebla Y me tocó viajar demasiado Llegó un punto donde Mira Me gusta viajar Yo te soy sincero, güey O sea, si yo salgo a pueblear No es de que Ay, voy a agarrar mi mochila Me voy a ir en el camión en la mañana Voy a llegar y me regreso en la tarde-noche Ajá Lo he hecho Me caga hacerlo Cierto Si yo voy a ir a algún lado Vamos a decir Javi, hay que ir a Guanajuato Simón, vamos a Guanajuato Una semanita A gusto Guay, pues en Guanajuato lo ves en dos días Guanajuato no es una semana ya Lo ves en dos días O sea, pero mira Llegas a Guanajuato Llegas en la mañana O a mediodía Ajá Llegas Una noche bonita si es que vas con alguna chava Si es que vas con una pareja O con algún chavo O si vas con amigos Pues también planean algo así Algo más interesante la segunda noche Y se regresan ya el tercer día O sea Y es el fin de semana completo, güey No, no, de que Ay, me voy a ir en la mañana Y regreso en la noche Y lo mismo Y peor aplica en la playa, güey Todavía dijeras, güey Estamos aquí a cinco minutos de la playa Pues todavía, ¿verdad? Sí, claro Este... Nos dice Luis Perfecto Mañana me pongo de acuerdo Con el señor Jalacables Para ver a qué horas veo a la señora Jalacables Bueno, comenzamos con los temas ¿Les parece? Estábamos con lo de los viajes Ah, ok, ok, ok Papá, papá ¿Qué es el humor negro? Hijo ¿Ves ese hombre sin brazos? Dile que aplauda Pero papá Soy ciego Exacto Ah, yo sería ese papá Yo sería ese papá Sí Güey, estoy viendo ¿Tú sabes por qué los negros son zurdos? Sí, dilo ¿Por qué son siniestros? ¿Por qué no tienen derechos? Ah, interesante Estás buscando que es el último programa de Geekers siempre, ¿verdad? Güey, tenemos que hacer que nos cancelen Para que eso se convierta en Geekers Legacy Oye, oye Tu abuela es mecánica, ¿cierto? No, ¿por qué? Porque la vieron a autopista abajo de un camión Ay, güey ¿Pusiste ese link en el grupo de Telegram, güey? Ponlo para que nos vean No, 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 no Tú sabes qué ¿Qué es un niño con cáncer Cáncer para un sacerdote? Hijo de su madre ¿Qué? ¿Quieres saber? ¿Qué? Felicidad con fecha de caducidad Buenísimo, güey Buenísimo La neta está buena Es buena, es buena Sí, sí me gustó, güey La neta está chida Déjame compartir Dos hermanitos peleándose Yo me voy a Disney Y tú no Sí, pero yo no tengo leucemia Dos hermanitos peleándose Yo me voy a Disney Ya, pero nos está compartiendo esta madre Debería salir ahí Javi compartió la publicidad Deberíamos hacer un chiste Un programa de chistes negros Güey, es como el otro día Este Ya ves cómo son En edad las personas De que la diferencia entre Mujeres y hombres Espérate, ahorita lo cuento O sea, aguanta Diferencia entre mujeres y hombres Charla entre mujeres Ay, oye amiga ¿Estoy gorda? No, amiga ¿Cómo crees? Estás bien Te ves muy bien Este Tienes unas curvas de impacto Entre hombres Amigo, ¿estoy gordo? Güey, la neta Yo solo conozco Tres personas Yo solo conozco Tres personas gordas Y tú eres dos de ellas Güey ¡Ey! ¿Qué haces de gorra Camiseta de los Lakers Y collar de oro? Es el velorio de tu novia ¿No había que venir de negro? ¿Qué hacen? ¿Dos epilépticos? Dice que se escucha muy bajito Becario A ver Jalacables ¿Qué hacen? ¿Qué hacen dos epilépticos En una cabina de teléfono? Nos preguntan ¿Y el muchacho guapo Del otro día Les falta? Pues no vino No vino Le pega a la novia Le pega a su esposa Ay, vivo Hasta no sé dónde No me dejan salir En la noche A ver ¿Qué más? ¿Qué más tienes Isaac? A ver A ver ¿Sabes por qué los negros Bueno No, no, no Dale, dale ¿Sabes por qué los negros Tienen las plantas De los pies Y las de las manos blancas? ¿Por qué? Porque nadie puede ser 100% malo Tú sabes ¿Cuál es El Recetario de cocina? Más bien La receta de cocina Más larga de la historia Dice Se escucha muy bajo Qué mal trabajo Hacer jalacables No manches Se escucha bajo Jalacables Ya le subió ¿Tú sabes cuál es La receta de cocina Más larga de la historia? No El diario de Ana Frank Y se quemó Te pasas Te pasas Pero muy bueno Y todo esto ya De TikTok Espero que no nos cancelen Que nos cancelen Te digo que esto tiene que Va a cambiar De Geekcast Legacy O ¿Cómo? ¿De Rebuild? ¿O Geekcast? Ay no ¿Cuál es la otra? A ver Déjame buscar Yo también chistes Es que yo tenía Un matrimonio Un matrimonio va por la calle Y se encuentra Con un amigo Que se dirige Un amigo Y se dirige al marido Hola Paco ¿Qué tal estás? Mal Pedro Tengo sida El médico Me ha dado Tres meses de vida El amigo Se despide rápidamente Y se va Todo asustado La mujer Le recrimina al marido Pero Paco ¿Cómo le dices A la gente Que tiene sida Si lo que tienes Es cáncer de pulmón? Yo me voy a morir Pero contigo Nadie se acuesta Está bueno esto Está bueno esto Yo no soy racista Dios es racista Que hizo a los negros inferiores Ustedes saben ¿Cuál es la diferencia Entre Albert Einstein Y el monaguillo Que llegó a la iglesia? Papá ¿Puedo me hacer a mi abuelito? No hijo Hasta que sepamos ¿Por qué se orcó? Buenísimo programa Buenísimo ¿Ustedes saben Cuál es la diferencia Entre Albert Einstein Y el monaguillo Que llegó a la iglesia? No Que Albert Einstein Murió virgen Pues No Hasta donde yo sé Si se casó No Si se estaba casado Los negros Que se ofenden Con los chistes racistas Es porque No comprenden Nuestro idioma Un tipo Entra en el dormitorio Le dice a su mujer Claro Yo como un estúpido Buscando mi cinturón Por toda la casa Y tú aquí Horcada con él Que pis de mierda A ver ¿Por qué un negro No puede ser un ángel? ¿Por qué? Porque si tuviera alas Sería un murciélago Tú no tienes nada Becario En tu Nah Te tienen puros chistes De pepito Mamá 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 Me queda bien Este vestido De bailarina La mamá Le contesta Sí hija Pero se ve un poco La silla de ruedas Este es un chiste cruel Ajá Pero ya lo había Ya lo había escuchado Ajá ¿Por qué la niña ciega Tiró el cereal? ¿Por qué? Porque su mamá Le dijo Si tiras el cereal Vas a ver ¿Ustedes saben De qué color? ¿Por qué las gordas Son buena Buena onda? Con H Porque gordas Y caleras Y culeras Nadie se las coge Muy cierto ¿Ustedes saben De qué color Era el coche De Lady D? No Negro estampado ¿Le tengo Country Lewis? El otro día caminando por la calle y vi un negro cargando un televisor pensé, se parece al mío pero dije, no, el mío está en casa limpiando mis zapatos ¿ustedes saben cómo abren las cervezas los somalíes? ¿cómo? con las costillas ¿sabes? se llaman agujeros negros porque roban todo lo que tienen a su alrededor recuerden compartir el programa por favor, compártanlo para que más gente lo vea a ver, échatelo, échatelo ¿qué viste? ándale, dale, dale llega un amigo al velorio de su amigo y le dice a la viuda lo siento la viuda le dice no, así déjalo acostado muy bueno, muy bueno muy bueno todavía no viene, por cierto, la pizza ahí está el repartido esperando ah, dice que ya tiene el pedido ay, no puede ser Aris, ¿algún chiste? nah, está ocupada le gustan los chistes negros también a la Aris cuéntate, cuéntate ¿cuál? la de los negros ¿no la he contado en el programa? no de hecho, ese lo voy a acomodar para que sea un chiste ¿en qué se parece un judío a un pájaro? ¿en qué? perdón, ¿en qué se diferencia un judío a un pájaro? ¿en qué? en que un pájaro huele entero y un judío huele en pedazos jajajajaja ay ay ay, no, no ay, no puede ser ¿qué onda con esta gente que hace chistes de este tipo? ya sí, güey a la empura qué feo que sean así raza, ¿eh? qué feo no hagan eso jajajaja está buenísimo este, güey cuando la marina lanza un misil a África este será el fin de Wakanda jajaja pero no llega porque no encuentra el blanco jajajaja dice ¿cuál es la cámara que más detestan los judíos? ¿cuál? pues a ver que nos contestan ahorita es un chiste del público ah, ah, ah vamos, ¿cuál? no, no sabemos ¿cuál es? la cámara de gas sí, sí claro ser ciego no es nada peor sería ser negro Stevie Wonder jajajaja ay, güey no mames no mames no mames así es esta fue nuestra sección de geekas de chistes de chistes blancos chistes blancos muy guay guay si caen estos chistes sí de lo más de lo más este familiar que puedan encontrar en la televisión así es en el horario familiar favorito de todos este y pues ya ¿qué más tenemos? bueno, ya vamos a empezar ahora sí con el programa en sí ya fueron muchos chistes este nos divertimos todo estuvo gracioso valió la pena eh pero pues a ver a ver ¿qué? ¿qué tenemos hoy? ¿quieres pasar directo a bastardear? sí, de una vez vamos a bastardear ya güey ¿qué pedo con Sony? ¿qué pedo? no, no sé ya o sea es como el Netflix de los videojuegos es el Netflix de los videojuegos o sea güey consola culera cada vez menos exclusivos cada vez ey sus exclusivos cada vez son menos exclusivos porque salen en PC y los que hay están chafas excepto World of War ajá pero está en PC ya está en PC y Spider-Man también está en PC y se juega mejor en PC sí, próximamente va a estar en Game Pass completo de hecho sí próximamente va a estar en Game Pass y y salen con la mamá de señores necesito subir el precio de la consola 50 dólares o sea ¿cómo justificas la alzada de precio de 50 dólares? diría es que la inflación y todo güey ni Apple se atrevió a eso güey es que son 50 dólares ni Apple con sus con sus este iPhones nuevos se atrevió a tanto güey o sea yo siento feo que el becario siendo un fan ya va a llegar ha sido de 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 donde está justo tocando la puerta siendo un fan ha sido de 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 lleva sus sus añitos esperando sentadito con su con su moquito seco que a que a que baje de precio y se lo sube en 500 dólares 50 dólares no así que aquí son 1200 pesos 1200 pesos o sea para una consola que ya de por sí vende digo cuesta 16 mil pesos aquí en México bueno no 14 ya con la subida de precios llega ya creo que creo que quedó en 1699 no manches y el disipador es más pequeño o sea que es más posible que se queme en teoría sí pero si hicieron pruebas ajá tiene más agujeros en la placa si hicieron pruebas y si dice que mantiene una temperatura similar a la de la primera versión ajá porque la segunda versión se calentaba más pero en más partes de la consola tiene más uniforme ajá pero o sea si antes estaba caliente nomás digámoslo aquí ahora está caliente ahora está caliente en todos lados muy bien o sea lograron hacer que se calentara en todos lados así es eso es muy bueno becario cuando tendremos un playstation 5 en su parque de consolas como Peter Pan a la mano no no así como va va a subir otros 50 dólares antes de te imaginas que malo que malo por Sony que haga esto a sus ya de por sí golpeados fans sí güey bueno nos da temas para hablar güey es lo chido o sea este programa se mantiene gracias a Sony y al racismo sí 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 claro o sea ve güey o sea somos un blanco promedio sobrevivimos gracias a Sony y al racismo es correcto es correcto lo dirás en broma pero tienes toda la razón así es ay no 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 digo que triste bueno no por Sony que triste por sus fans que lo siguen defendiendo o sea defienden lo indefendible completamente y luego en la semana salió este Jim Ryan CEO de la división de playstation no es un trato justo Xbox porque te llevas nuestro Call of Duty güey tienes exclusivos sí sí pero Call of Duty y ya salen así de güey a ver a ver a ver tú fuiste el que estuvo pagando para que los juegos no llegaran a Xbox Xbox qué artero sí o sea chillón y mediocre y ajá hipócrita güey claro o sea es la la hipocresía todo lo que da competencia desleal ajá ¿por qué desleal? porque estoy pagando para que no te vaya bien en pocas palabras en pocas palabras en pocas palabras vamos defiende tu empresa vamos defiéndelas especario ¿cuánto era el plan original? pues no sé no sé no vi lo anterior porque según eso ya había un contrato previo ah pues es que el detalle es que dice que ya la exclusiva de Sony como tal porque si tenían exclusiva de los Call of Duty creo que es que salían de una o dos semanas antes este ey Phil les dice no sí te voy a dar Call of Duty otros tres años sin pedos y dicen no eso no es justo y güey te lo estoy dando es mío o sea es como si yo te dijera güey tu casa me pertenece la acabo de comprar porque estaba rentando tu casa y te digo puedes vivir ahí otros tres años pero después de ahí yo me voy a mudar ahí y tú dices no es posible eso es injusto porque yo llevo viviendo aquí rentando desde hace diez años güey me vale verga yo compré la casa es mi casa te puedo sacar ahorita si quiero ajá te estoy dando tres años güey nada ya volvimos a las fotos de The Face sí ya 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 volvimos con los The Face del Jalacarles pero bueno eso crees ay dios pero bueno Sony siendo Sony como siempre así es qué triste qué triste qué bien me estoy bien sí estás muy bien ya en la siguiente cuántas semanas me quedan de aquí a tu boda 12 12 semanas septiembre octubre bueno septiembre quedan dos semanas tres semanas octubre noviembre son cuatro ocho diez semanas diez once semanas más o menos más o menos once semanas sí sí puedo sí 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 tengo potencial fíjate sí me veo bien ahorita que ahorita que me veo bien sí me estoy empezando a ver chingón güey sí de hecho sí blanco qué es lo importante además sí sí claro el blanco eso le da un plus pero no o sea mírame güey sí qué quién diría que la pinche más amorfa que era hace seis meses se está convirtiendo en eso güey así es sí es bueno el ejercicio y la dieta y sí la anorexia güey la anorexia pero mira si si no pregúntale a nadie ya no son chichis güey ya son pectorales también bueno todavía son chichis pero ya se me toman no si me estoy viendo guapo güey ahorita que me veo si me estoy viendo guapo sí sí tenemos mucho lag sí ya sé bueno mucho retraso pues más del normal la ventaja es que sigo haciendo lo mismo entonces no se nota sí no se nota claro sí becario qué otro tema tenemos para el día de hoy Cobra Kai ah se estrenó hoy Cobra Kai no lo he visto a ver cómo lo escucho ah mira sí sí te escucho sí lo escucho muy bien qué bueno qué bueno tenemos Cobra Kai y se estrenó no sé cuántos capítulos son pero yo ya vi el primero ¿qué puedes decir el primer capítulo sin spoilers? está bien es continuación directa de cómo quedó lo anterior no hay time skips ni nada no hay time ajá Showsen es una mamada sí pero en buen plan qué bueno qué bueno va a ser yo creo que el el hay el factor como cómico de que le va a dar ahorita un poquito este Johnny va a haber yo creo que dos subtramas esta temporada Daniel con Showsen y tratando de 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 eliminar a Cobra Kai y está este Johnny ajá y Robbie buscando a Miguel ajá con Robbie sí muy interesante interesante sí y se ve o sea pinta un poquito yo creo que como de transición ajá para una sexta temporada sí creo yo pero va bien de hecho Showsen bueno no sé ahorita no me acuerdo el nombre se me fue te acuerdas en en Karate Kid 3 ajá cuando llega la primera vez Terry Silver sí y dice mi maestro un pinche nombre coreano ajá sí 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 existe güey sí existe sí existe porque de hecho hay una parte digo no es un spoiler fuerte llegan Daniel y Showsen ajá a espiar un poquito lo que está haciendo Terry Silver y cuando lo ve Showsen dice ah esa técnica esa 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 forma me es familiar ajá como que familiar porque es del maestro este y dice entonces es real no era una mamá sí es real y dice y tiene métodos un poco extraños y a qué quieres decir con extraños te mostraré y en cuanto hacen la reverencia le pone una putiza a Showsen a Daniel ese Daniel es sí Daniel es muy muy madreable ah no pues desde desde siempre güey pero pero pinta bien Terry Silver güey está loco sí pero es un loco que cae bien yo quiero ser Terry Silver de grande siempre siempre desde desde Karate Kid quiero quiero llegar a los 50 años y decir y decirte Isaac güey a los 35 años ya 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 maduré Isaac a los 35 años me la pasaba en fiestas con cocaína molestando un calacables ya ya maduré ya mis tiempos de ser así ya pasaron güey ya ya soy alguien mejor abusaba abusaba de la cocaína en ese capítulo estaba tan abusaba de la cocaína y molestaba a un adolescente abusaba de la abusaba de los antidepresivos y molestaba a un un becario pues veamos Cobra Kai la verdad yo sí yo sí estuve esperando esta temporada me sorprende que ya salió tan pronto me entristece que esto nos vaya a dejar sin Cobra Kai el 31 de diciembre podemos maratonear otra cosa güey sí digo no sé cuándo salga digo no va a salir completa pero no la de Shumatsu sale hasta el año que entra güey sí veremos qué maratonear en esas épocas digo la que no falla la guerra de papás 2 guerra de papás 2 es un clásico este perdón me acordé este qué más qué más qué más qué más contamos pues es que no sé los anillos del poder no está bien la serie dos capítulos y medio ya vamos dos y medio pinta bien sí es un poquito molesto las libertades creativas con ciertos personajes que se están tomando con los negros por eso empezamos el programa sí de hecho de hecho te vienes hablando de eso pero la serie en general está bien o sea ya ahorita en base a ciertos personajes que salieron ya pudimos ubicarnos en un tiempo lo cual fue difícil si no tienes un contexto del lore amplio es correcto del señor de los anillos no vas a saber en dónde estás parado aquí lo único que voy a decir es spoiler y esto es la serie tenga una dos tres las temporadas que quieran tiene que terminar sí o sí en la batalla del monte del destino que es donde empieza el señor de los anillos así es ahí es donde tiene que terminar así es es como me decían el otro día ya dos personas oye no has pensado en escribir un libro le podía ayudar a otras personas en tu situación para saber qué hacer o qué no hacer y lo pensé seriamente fíjate si lo pensé seriamente y dije sería bueno pero siendo yo yo dramático como solo yo empezar el libro con spoiler me suicido al final o muero de alguna forma gloriosa al final o muero valiendo verga como estaría bueno quieres saberlo continúa leyendo imagínate esa situación o sea que te den tres situaciones completamente una que dices bueno mames es un pinche libro de autoayuda y se suicida este cabrón al final dos ah mira así le fue bien al pendejo al final o tres wey murió murió mal a ver a ver qué pasó aquí es interesante tan interesante o sea entonces es parte del dramatismo pinche spoiler al inicio de hecho es como empieza amores perros o la de ¿cuál fue otra? hay otra película que también así empieza belleza americana esa no lo sabe pero yo estoy muerto estoy muerto está buena pero sí fíjate si lo creo que sí Deadpool también vean vean los anillos del poder está buena la serie no se queden con la crítica si no la crítica de los influencers la neta vale pito este la crítica especializada ahora sí háganle caso porque si le si le están poniendo ochos nueves a los capítulos este los influencers que son los los mamertos weitzikans de es que se metieron mal con el lord obviamente tienen que tomarse libertades creativas lo único que me molestó un poco fue la remoción de los hobbits que ya no son los hobbits son los pelu pelosos pues es que no es por cuestión de derechos ah neta ajá no pueden ser la palabra hobbit por eso son los pelosos ah se la se pelearon con los hijos de Tolkien ajá sí y no no pueden ser la palabra hobbit no pues qué chido por eso fueron los pelosos nah pues valiendo valiendo esto bueno está bien no importa siguiente tema siguiente tema ya saben cuando se estrena la temporada 2 de Spice X Family no ¿de qué? ¿de qué? Spice X Family ¿cuál es esa? la de donde sale York wey Spice ah es que no la has visto no Aris tarea pónganse a ver la de Spice X Family serie a ti te va a gustar más que a este pero sí véanlo bueno segunda temporada es la primera de octubre ¿cuándo? primera de octubre pues ya la siguiente mes genial sí había visto que iba a salir muy rápido la segunda temporada y que de hecho las dos temporadas iban a ser entre las dos de 25 capítulos creo sí sí vi eso ¿alguien sabe por qué el homosexual de Harry Styles le escupió a Chris Pine? no es porque crean broncas de protagonismo lo que estoy viendo es que te dan broncas como de protagonismo ajá y eso se quiso ver estúpido no cuento esta palabra porque lo hizo en un lugar público con cámaras sí se pasó de lanza y la neta puede que lo quiten de Marvel como cantante pues está chido pero como actor no es la gran cosa este Harry Styles ojalá quiten de Marvel la verdad ok siguiente tema Netflix cancela Resident Evil gracias amigos que bueno que bueno la mejor noticia ¿qué opinas? ay güey vi como vi un capítulo con atención y los demás los escuché así como que de lejos y mira en ese cuando los vi estaba emocionalmente entero es como cuando jugué Death Stranding borracho sí a lo mejor si hubiera estado drogado o en una situación poco favorecedora podría haber dicho que no era tan mierda la serie pero está en mis cinco sentidos todavía entonces la serie es mierda güey güey que negro güey deja eso la serie es mierda literal yo si fuera Capcom yo sí güey ahí es donde yo digo qué chingón Nintendo que cuida sus franquicias de evitar que pendejos hagan series estúpidas de sus de sus IPs güey bueno mira ya de Mario Bros pues sí y entendieron sí y no ha vuelto a pasar digo van a ser una pero animada en teoría sale a principios o mediados del año que entra es animada a ver qué tal está pues Star Lord va a ser Mario Bros la voz ya sé la voz aquí tiene una voz oficial y pone bueno ciertamente la voz oficial nomás le hace pues sí eso es cierto eso es cierto qué más luego como comentario qué mañana a las 12 del día 12 si no es 12 o una va a haber esperado por los fans esperado en vivo de Assassin's Creed los nuevos videojuegos si mañana 10 de septiembre pues veamos qué tienen preparado el promocional que sacaron es muy bueno mezcla todos los personajes principales de la saga de esos IPs así es está muy llamativo y está muy bien hecho se ve interesante si vi el promocional se ve interesante el rumor dice que van a mostrar varios juegos de Assassin's Creed pues el principal que está manejando es este creo que en Egipto otra vez se mencionaron uno de bueno se ve como en Medio Oriente ya se falta uno en Latinoamérica pero también se rumorea aún este en Japón también sería muy bueno el juego se va a llamar creo que se va a llamar la saga Mirage 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 así es Javi Evangelion ah si ya salieron los boletos para preventar este se va a estrenar se va a estrenar la última película 3.0 más 1.0 tiene un subtítulo pero no me acuerdo cuál es muy buena película da un cierre muy chido a la serie ajá bueno a la serie a la a la reveal que le hicieron que fue en base a puras películas le da un cierre muy padre este de hecho creo que debería verla wey para ver si se me cura mi depresión otra vez porque me ayudó a curar mi depresión post covid el año pasado ahorita que me acuerdo yo la verdad pero es muy buena pues es que es que te hace llorar pero te levanta wey no te deja abajo la pinche película hay que ver a todos no es como la de la de Violet que la pura serie te deja abajo también te levanta algunos capítulos ay pero hasta el final bueno para mi para mi capítulos de la mamá me tumba y me levanta no pues te tumba culen no te levanta te deja abajo pero si te si el final de la serie te levanta un poquito pero wey después de estar chillando toda la ah que bonito si ya la película la última si te deja con buen sabor de boca pero no la película es recomendadísima es muy buena si tienen oportunidad vayan a verla se estrena el 29 de septiembre este ya están los boletos en preventa vale la pena vale mucho la pena verla es muy buena esa película si necesitan ver las tres primeras obviamente pero las todas están en Amazon Prime y no se conforman con las películas que vieron antes ni con la serie esto es completamente diferente ah no se confundan ok si no las películas son 1.0 bueno 1.11 2.22 3.33 y esta última es 3.0 más 1.0 más 1.0 porque no se pero bueno cosas raras es muy buena véanla o traten de verla no les voy a decir que desde un punto de vista así psicológico no 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 si véanla más allá de lo que es un anime traten de verla como con el contexto de una historia narrada de las desde la perspectiva de los personajes de las películas traten de empatizar con ellos y créanme que las van a disfrutar mucho más de las películas porque si trata muchos temas muy fuertes de algunos problemas psicológicos y se desarrolla bastante bien y el final de la serie tiene un final muy muy bueno o sea bueno no de la serie de las películas es un cierre muy bien hecho vale mucho la pena entonces si tienen oportunidad vayan a verla los que ya la vimos pues verla en cine pues creo que también vale la pena aunque no sé verla en la pinche pantalla ya está ay pero todavía no tenía esta pantalla cuando la vimos ya sabemos que maratonear en fin de año en fin de año que ah es Rogue One de Star Wars en pantalla de IMAX solamente en IMAX si tiene que ser y pues ya el 8 al 15 de septiembre ya tiene por listo ok vamos si y pues creo que pues ya es todo no güey ya si ya es todo hay que cenar todavía solo como pregunta rápida rápida el sexo anal no es doloroso si lo haces con cuidado dependiendo de la especie ok pregúntale no se supieron que Marvel sacó un nuevo personaje una nueva Spider-Man que es de la comunidad LGBT más ajá y menos vaya andate ya perdónenme paralíticos perdónenme todos los paralíticos del mundo personas con capacidades especiales por favor personas con menos capacidades o especiales a ver a ver está bien que la hagas gay está bien que la hagas no sé qué hazla lo que quieras hazla transexual homosexual pansexual pentasexual coprófaga zofílica pederasta lo que quieras I'm lista pero según el lore sí, sí lo vi sí su lanzatelaraña son sus bastones según el lore de Spider-Man corrígeme si me equivoco la picadura de la araña te cura y regenera todos los males que tengan tu cuerpo por eso Peter Parker deja de usar lentes se pone mamado hace como una mejoría exacto que no en teoría debería curar tu cuerpo para dejar la silla de ruedas ahora mi gente una persona en silla de ruedas peleando contra el ¿contra quién vas a pelear? parece que pelees contra Thanos le parte la espalda aquí la pregunta a la que quiero llegar es la siguiente es necesario incluir a todos los grupos para que los cómics no claro que no los cómics funcionan como este escape de tu realidad soy una persona con una capacidad diferente digamos hay muchos comentarios que dicen es que cuando yo leo un libro me escapo de mi realidad de que no tengo pierna ajá exactamente y entonces voy a leer un cómic donde soy donde es un inválido igual que yo y pero puede hacer más cosas que yo ajá me voy a traumar porque yo no puedo no hay necesidad o sea es inclusión forzada otra vez y gracias Marvel porque eres hermoso para hacer estupideces ahora vamos a tener que cuidar que los niños del teletón no se avienten de los edificios hey porque van a creer que son spider mira mamá sin piernas literalmente y se aventa tenemos el caso de yo no soy yo no soy Starfire no sé si viene de cómic no no ah una ah ya sé cuál es no olvídalo no 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 quiero saber nada no quiero saber nada la gorda si no olvídalo ya 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 olvídalo no 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 olvídate de eso wey esa es mi pregunta los cómics los necesitan ya te dijimos que no ya te dijimos que no es asqueroso los negros tienen que estar en Cero de los anillos hazles un personaje especial para ellos si como lo que mencionabas de Pinocho la maldita la maldita hada azul negra eh o sea un personaje diseñado para ellos crea un protagonista es lo que hablamos siempre con James desde James Bond wey cuando querían meter a la James Bond mujer bueno 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 cuando cuando rumoreon que Idris Selva podría ser James Bond yo no tuve peros no pero que querían ser la mujer si con la James Bona como lo hicieron esta vez es que no era James Bona era la gente doble cero siete doble cero siete y de hecho la manejaron muy bien porque al final ella misma dice no es que este es el doble cero cero siete de hecho ahí lo manejaron bien porque ya me estaba medio emperrando si en ese momento dije no que él tenía una actitud bien estriendo una mona wey no quiero a esa negra pasada de lanza como cero cero siete cuando hace la inclusión cuando la inclusión es forzada es cuando resaltan su grupo o su etnia o como quieran llamarlo Shihulk Shihulk completamente yo tengo miedo de ver el próximo capítulo y que me vayan a hacer quedar débil en ese idiota nada más para que sobresalga ella bueno que Wong aquí no parece idiota Wong no aquí si la va a tardar a ella ella si se vio medio en este capítulo en este último capítulo Shihulk si pasó un segundo para lo completamente y fue casi casi el capítulo de Wong es que tienes un personaje como Wong que es querido por todo el mundo si es que se de hecho de hecho Wong ha tenido no participaciones principales como tal pero wey en cuantas películas no ha salido ya Wong ahorita es el puente que une el universo de Marvel si más que más que el Doctor Strange no recomiendo no recomiendo para nada ver Shihulk la verdad no es una buena serie wey pero bueno ya córtale era una pregunta corta dijiste si ya nos vemos Isaac algo quieres comentar algo quieres decir nada que ya nos vamos porque ya tengo hambre Javier programas audios rifas vuelven los polomitas algo quieras decir este que el becario es Joto recuerden la 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 encuesta que hicimos hace una semana y salió que es homosexual el test perdón el test psicológico que salió homosexual irán a con cómics yo no creo no tengo ganas de ir cuando es y pinches boletos caros pero es la music no no si es la normal ya la music no la hacen ahorita no la han hecho por el no se no se no porque acaba de ser no no ya wey ya fue en abril fue en abril finales de abril wey próxima semana finales de abril que rápido pasa el tiempo no mames yo fui con mi con mi cosplay del dragón inmortal wey y me acuerdo que el el mandil me quedaba bien la última la última vez que lo usé dije wey no mames me queda mucho más vergas ahora ahora si pareces el dragón y bueno yo creo que eso fue todo no por hoy si es cuídense muchos que la próxima me acompaña recuerda que el rock one no no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.